Vico, Vico Hola amigos, hoy vamos a aprender sobre algunas profesiones con nuestro amigo el Tiranosaurio Rex o el T-Rex T-Rex, T-Rex en su labor, T-Rex, T-Rex con gran valor, protegiendo a la familia, siempre ayuda a T-Rex policía Un policía es alguien que ayuda y protege a las personas, asegurándose de que todos estén seguros y siga las reglas T-Rex, T-Rex con su manguera, bombero T-Rex si hay un problema, apaga el fuego con gran valor y nos protege del calor Un bombero es un héroe que apaga encendos, rescata personas y animales en peligro y mantiene a todos a salvo T-Rex, T-Rex, doctor sin igual, T-Rex, T-Rex curando va, atendiendo a los enfermos, doctor T-Rex cuando me enfermo Un doctor es un amigo de la salud, que cuida a las personas, las ayuda cuando están enfermas y las hace sentir mejor T-Rex, T-Rex, chef con sabor, T-Rex, T-Rex, chef con sazón, con su comida nos alimenta, ay que delicia esta hamburguesa Un chef es un mago de la cocina, que prepara comidas deliciosas y sabrosas para que las disfrutemos Suscríbete a nuestro canal La abejita gruñona, volvió a sonreír